Largaron el premio El Virtuoso. Sala a sala delantera el 1, saca ventaja sobre el 4, más abierta se viene desempeñando el 5. Las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera, comanda las acciones el 1. Va estirando a tres cuerpos de ventaja sobre el 4. Abierta viene avanzando el 5, por dentro corre el 3, más abierta gana posiciones el 7, más atrás el 9, por dentro corre el 10, en mitad de codo sin variantes. 1, marca el camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 5, se arrima el 7. Por dentro se viene desempeñando el 3, en línea con el 4, gana terreno, abierta el 9, pasan por los 700. 1, mantiene ventaja sobre el 5. Las competidoras se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 1, marcando el camino, accionando con ventaja sobre el 5, que insiste en masa abierta, carga el 7, desde el fondo el 3, por dentro el 9. En larga tropezada lo viene haciendo el 13. Descuentan los últimos 400 metros de carrera. 1, mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 5, abierta, va resueltamente en busca de la vanguardia el 13. Últimos 200 metros de carrera, merma el 1, abierta, la viene emparejando el 13, ya pasa a comandar más atrás, lo viene haciendo el 3. Últimos 100 metros de carrera, se va afianzando en la vanguardia el 13. Va estirando la ventaja, se impone el 13, con apreciable ventaja sobre el 1, el 3, el 8. Y cruzaron el disco.